La policía local de Vilarreal consta en su organización de diferentes secciones o especialidades. Una de ellas es la UCAM, también conocida como Unidad Canina. Y es que la incorporación de los perros aporta una gran seguridad, tanto en el aspecto preventivo como en el aspecto activo. La UCAM se creó por Junta de Gobierno local el 30 de octubre de 2012 y está integrada por un oficial y dos agentes. Desempeña sus labores como guías caninos, combinándolo con numerosos actos formativos y de perfeccionamiento para diferentes unidades caninas de toda España. Siendo no solamente instructores en Vilarreal, sino también instructores en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias y VASPE de la Comunidad Valenciana. En la actualidad, son muchas las unidades caninas de otros municipios creadas y asesoradas por esta policía local. Entre las funciones principales de la UCAM se encuentran la prevención en cuanto a la tenencia y consumo de sustancias estupefacientes en espacios públicos. Esta es una especialidad necesaria si se quiere aportar un claro control del menudeo en las ciudades. Y es que la sola presencia de agentes policiales sin aportar una herramienta, como es el olfato canino para la detección y localización de las sustancias estupefacientes, es a todas luces insuficiente. Ha quedado demostrado que aquellas plantillas que han incorporado agentes caninos han aumentado considerablemente las incautaciones por menudeo. Hemos visto en el marcaje de la perra, en este vehículo que nos ofrecía muchas sospechas de que pudiese ser portado algún tipo de sustancia, al menudeo. Pues nos hemos llevado la sorpresa que en este caso, pues vamos, ya hablamos algo más de menudeo. En este caso Zoe ha marcado en positivo y podemos ver la placa de hachís que lleva oculta en la zona del embellecedor, del cambio de marchas, en la parte del conductor. Hemos hecho un registro de la zona del conductor y acompañante de este vehículo y han habido dos claros marcajes de uno de los perros y en este caso se han detectado 195 gramos de hachís. Esto ya es algo más allá, va más allá del simple menudeo y se ha tenido que proceder a la detención de esta persona. El vehículo se ha retirado, lo vamos a retirar al depósito municipal y quedará a disposición judicial. Otras de las funciones desarrolladas por la Ocán son La participación en exhibiciones La realización de diferentes campañas de la policía local Informar, divulgar y hacer cumplir la ordenanza municipal de tenencia de animales domésticos y demás legislación aplicable Realizar labores de prevención alrededor de colegios e institutos, así como la detección del consumo de drogas en menores A finales de 2010 llegaron destinadas a la Ocán de Villarreal sus dos primeros ejemplares África, pastor belga Malinois y Alfa, pastor alemán Tras unos meses de selección, Alfa no pasó este proceso, por lo que se sustituyó por otro pastor alemán, Iris Tras un año de adiestramiento, África e Iris se incorporaron a la unidad de forma operativa Viéndose a lo largo de estos años involucrados en numerosos servicios tanto de consumo, venta de sustancias al menudeo, como de mayor envergadura África e Iris han demostrado diariamente su gran valía en las tareas que se le han encomendado Así como su gran corazón, participando en proyectos tan importantes como el proyecto PRECOES De prevención de consumo de estupefacientes en centros escolares Y también con la asociación LEDOC Asociación destinada a la investigación del olfato canino para la detección del cáncer El trabajo de una unidad canina en el entorno de la policía local No solamente es aquel que podríamos nombrar como servicio activo Presencia de guía y perro al servicio ordinario Es mucho más Es una forma de vida que se ve recompensada por la satisfacción que puede dar el trabajar con un gran animal Se trata de una labor diaria Ya que los perros tienen que estar correctamente atendidos, alimentados Y tener sus correspondientes sesiones de adiestramiento Sin duda, la apuesta realizada por el Ayuntamiento de Vilarreal Conjuntamente con su jefatura de policía local En aras de una modernización de la seguridad pública Ha hecho que gracias a Alfa, África, Iris, Jazz, Ulises y Zoe El municipio esté dotado de la mejor y más importante herramienta Para la prevención y el consumo de sustancias estupefacientes Y para continuar con estos cometidos Ya se está preparando el relevo generacional Con un nuevo miembro que está empezando a socializarse y adaptarse al trabajo Otra cachorra de pastor alemán De nombre Loba Los guías que forman la UCAN de Vilarreal No olvidan a los compañeros caninos que les han dejado como Jazz Que dejó una gran huella entre muchos escolares que lo conocieron y lo vieron crecer O África Que durante la elaboración de este vídeo Se le diagnosticó una grave enfermedad Ella estará junto a su guía hasta el último momento Con todos los cuidados que se merece En 2018 La UCAN está compuesta por cuatro canes adiestrados en la especialidad de detección de sustancias estupefacientes Además, en alguno de ellos ya se ha introducido la detección de dinero de curso legal Desde su creación La UCAN ha realizado múltiples incautaciones de menudeo Y cuatro intervenciones de mayor envergadura Con resultado de cuatro detenciones Por otra parte, la UCAN ha participado en dos campeonatos Obteniendo dos primeros puestos Y un cuarto puesto Finalmente, en el aspecto formativo Han llevado a cabo más de 34 charlas en centros educativos Sobre el proyecto PRECOES Cuatro cursos de formación de guías caninos Y la organización del primer campeonato de perros detectores de sustancia Gracias por vuestro trabajo y cariño, compañeros Policía local de Vila Real Otra forma de hacer policía Gracias por ver el video